Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Llegué hace solo unas horitas de Nueva York Así que perdonad mi careto, mis ojeras, mi jet lag Pero no quería que pasase mucho tiempo antes de enseñaros los looks que he llevado durante la New York Fashion Week esta última semana Así que he dicho, ala, ponte las pilas y graba a tus chicos los looks que has llevado estos días La verdad es que aunque sea la semana de la moda, yo no soy de esas que se ponen cosas como muy extrañas y muy extravagantes Sí que a lo mejor me atrevo un poquito más o me arreglo un poquito más, pero dentro de mi estilo No me gusta ser de estas fashion victims, que me encanta verlas, pero como que yo me siento rara Entonces, como vais a ver, son looks más bien normales con algún puntito un poco más atrevido por ser estos días tan especiales Que me encantan las semanas de la moda Y el primer look del que os quiero hablar es uno que ha triunfado muchísimo en Instagram De hecho, si no me seguís, seguidme, arroba trendy barra baja taste Y todas como locas, ¿de dónde es tu look? ¿de dónde es tu look? Ya os fui contestando, pero aún así, os lo voy a decir por aquí también Es un total look de Zara, de esta temporada De hecho, creo que es de trafa, son de trafa las dos cosas Que es esta sudadera con las mangas de flecos en color crudo que me alucina O sea, me parece brutal una pieza de estas que es como un básico, pero súper especial Y lo combiné con una falda de estilo trench o gabardina Que creo que le daba un rollazo total al look Y para darle mi toque personal, que ya sabéis que a mí me gusta siempre meter un punto ahí más roquerillo, más tal Pues me puse mis botas inseparables Que también me habéis preguntado muchísimo por ellas en Instagram Son de Jeffrey Campbell Las podéis comprar en Au revoir Cinderella Espero que mis francesitas me aprobéis el francés Y la verdad es que son en la bomba, estas botas son la versión low cost de las Valenciaga Pero tiene una cosa, de hecho, que me gusta más que las originales Que tienen un poquito de plataforma Las originales son planas Y la verdad es que creo que tenía bastante rollo este look Y tenía fuerza, ¿no? Tenía ese punto roquerillo con las botas y el bolso negro El siguiente look también arrasó Sobre todo por el peinado, que sé que os encantó Y a mí me encantó también La verdad es que como fui con 3M Que ya sabéis que soy embajadora de 3M Y ellos son patrocinadores principales de la New York Fashion Week Tengo la suerte de poder ir al backstage Al salón de 3M Y hacerme el peinado que quiera siempre Y tenía clarísimo el peinado que me quería hacer Quería hacerme algo súper potente para este look Y me hizo este peinado con dos trenzas de raíz aquí Que parecía una vikinga, una guerrera ahí Me encantó Y luego con una coleta muy alta Tenéis el paso a paso en Instagram Así que os vuelvo a repetir Que vayáis a Instagram y ahí lo podéis ver Y para este día elegí una blusa como de raso en color amarillo Con esa no de restories Luego os dejaré como siempre los links y todas las marcas de todas las prendas Que creo que quedaba muy chula combinada Porque lo típico que sería A mí lo primero que se me ocurrió fue falda de cuero negra Porque el raso con el cuero queda muy chulo Y el amarillo con el negro queda muy guay Pero dije, no, voy a darle un toque un poco diferente con el vaquero Y eso sí, los complementos en negro Quitando el bolsito, que ya lo habéis visto también Otros looks que me alucina Es de Pinko, lo compré en Zalando Y tiene esta locura de bordados, flores, pájaros Y la verdad es que creo que era perfecto para el look Porque como también tiene algún tono amarillo Pues combinaba, ¿no? Como que cuadraba con el look enterito El siguiente look es muy sencillo Lo llevé durante una mañana libre que teníamos Y esa mañana dijimos Bueno, ya que no tenemos ningún desfile ni ningún evento Vamos a aprovechar y vamos a ir al MoMA Y me he puesto un look súper cómodo Con este mono, palabra de honor De rayas, en negro con rayas finitas blancas Lo combiné con mis Puma Basket Heart Que son la bomba Que son estas que llevan el lazo gigante Y me parecen lo más Y aquí le metí un toque de amarillo con el bolso Para no ir tan blanco y negro Y creo que le daba bastante rollo De hecho es que últimamente le estoy dando mucho al amarillo El siguiente look lo grabamos ya de noche Porque me lo puse para ir a cenar Cenamos por Times Square Y la verdad es que no había un sitio más guay que este Para poder grabar un look Es un look sencillo Pero creo que bastante molón también Me puse una camiseta de manga larga Esta es de la colección de verano De Zara Así como de crochet Muy chula Con las mangas como de campana Y la combine con una falda Gris oscura o negra Que ya os he enseñado en algún haul Que tiene como esas tachuelitas Esos aretes Que le dan un rollazo también Y con la gorra esta Que yo me la llevo poniendo no sé cuánto tiempo Y el año pasado en invierno La acabasteis odiando En plan quítatela ya Pesada Pero es que me encanta esa gorra Y de hecho lo vais a ver con más looks Durante este vídeo Pues lo digo ya Y como no Con mis botas de Jeffrey Campbell Adoradas Amadas Me chifran El siguiente es un look más especial Porque aquí aparte Dirá un desfile Después teníamos un evento chulísimo En Williamsburg Con 3M En un hotel Con unas vistas a Manhattan Que alucináis Esto es súper industrial Así Súper transgresor Me encanta este rollo Y dije venga Pues para hoy algo así Súper potente Algo más especial Y me puse esta falda Que yo creo que también Os la he enseñado por aquí Hace tiempo ya Porque es del invierno pasado Esta no la podéis conseguir Lo siento Es de mango Y me la puse con esta camiseta Rota Oversized negra De Givenchy Que es lo más Esta la compré en Luisa Villa Roma Y es un puntazo La estrené ese día Pero vamos Va a ser mi mejor aliada Todo el invierno Y como no Con las botas de Jeffrey Campbell Otra vez Porque la verdad Es que me gustan con todo Esas botas Con todo El siguiente look Es uno de mis favoritos Este día Nos dedicamos a dar un paseito Hasta Brooklyn Cruzando el famosísimo puente De hecho os vais a hinchar A ver fotos de este look En Instagram Porque hicimos unos fotones Increíbles Y es este vestidito Con los hombros al aire Las mangas también Como con volantes Y de campanas Súper anchas Yo le puse un cinturón Porque como es un poco tipo saco Pues así le da un poquito más de rollo Y para darle el punch Este como militar Otra vez la Jeffrey Campbell Y otra vez La gorra Que por cierto es de Asos Es del año pasado Yo la compré en invierno El año pasado Pero estoy segura De que hay algunas parecidas Os buscaré el link también Y por último Os voy a enseñar Que de hecho fue El último look que llevé De hecho vais a ver Que lo grabé en el aeropuerto Porque se me fue la olla Y íbamos con muchísima prisa Y se me fue la olla De grabarlo en la calle Es un look la verdad También muy casual Pero con el rollito De la blusa de raso Como veis Tiene todo estrellitas En este color Como rojo Oscuro Agranatado Los hombros al aire No sé La verdad es que este top Es lo más Es de Revolve Y lo combine de nuevo Con la falda vaquera con rotos Y el cinturón negro Además aquí Opté por darle Un poquito Todavía más de gracia al look Con estas gafas Que son de Gigi Hadid Para Vogue Eyewear Que me parece que son Un puntazo ¿No? Le dan un toque especial Y el peinado este Que ya me habéis visto En muchas versiones Esta vez me lo hice Bien alto Con las gomitas Creo que Que le iban genial al look Ah Y se me olvidaba Que llevo en los pies Las Jeffrey Campbell Pues nada mis chicos Espero que me digáis Como siempre Cuál ha sido vuestro look favorito Y si ya habíais visto Alguno en Instagram Que me digáis Cuál tenéis más ganas De que os dijera De dónde eran las cosas Si os ha gustado Me dais un like No olvidéis suscribiros Dando a la campanita Por aquí abajo Que pone suscribirse Y una campanita Pues le dais Para no perderos Ningún vídeo Y os espero aquí Como siempre El lunes que viene Que además Sé que es un vídeo Que estáis deseando ver Me creeréis Cuando lo veáis Os mando muchos besitos Que tengáis una semana Muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!